Gracias Berito, efectivamente a mí me encantan las velas y yo les puedo decir que yo tengo velas en la sala de mi casa, en mi oficina, básicamente aquí dentro del canal y también en el patio. Siempre estoy prendiendo las velitas, pero muchas veces no sabemos cuál es el significado de los colores, cuándo hay que utilizar cada vela y en qué momento. Y para ello está Paola, astróloga con nosotros. Hola mi Paola, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Marcelito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo encantadísima siempre de venir con este tema súper chévere que a mí me encanta. Lo más maravilloso, lo que tienen que ver son las velas. Las velas son luz, la vela es energía, la vela te alumbra, la vela atrae esa energía. La luz de la vela alumbra toda la oscuridad que nosotros podamos tener en nuestro cuerpo, en nuestro entorno. Ahora, nosotros siempre utilizamos por lo general las velas de color blanca que siempre las ponemos en las iglesias o en ciertos momentos, pero existen la amarilla, roja, azul, negra. He traído todos los colores. A ver, explíqueme cada uno de los colores. He traído todos los colores, claro. Mira, siempre la vela blanca es la que nosotros decimos para nuestra limpieza. La vela blanca representa la paz, representa bastante lo que tiene que ver la paz. Esta vela blanca siempre es más utilizada para la salud, para cuando nosotros estamos un poco estresados, nos duele la cabeza, nos sentimos mal. Esta es la vela necesaria que nosotros podemos utilizarla. Es la vela blanca para traer la paz, para la salud, para todo, para la energía. Decimos la vela de la energía, la de color blanca. Ya. ¿Y las otras de color, por favor? La de color amarillo. La de color amarillo siempre traemos lo que es riqueza. Para nosotros necesitamos ese trabajo. Este se nos tranca las cosas en nuestro negocio, en nuestra casa. Siempre es bueno prender una vela de color amarillo porque el amarillo es el color de la energía positiva para traer, para traer esa energía del negocio, del dinero, de la prosperidad. Nosotros decimos la vela amarilla para la prosperidad. Ya. ¿Cuáles otros colores, por favor? La que nos gusta. A ver. La del amor. La que siempre nos gusta. Y decimos, ¡ay! La del amor, la del amor. Aquí está la vela de color roja. La del color roja siempre es para atraer el amor, para cuando nosotros tengamos un problemita en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestro novio, podemos prender una vela de color roja y atraemos esa energía que es la paz, la del amor. Decimos el color rojo del amor. Purificación, amor. Oye, Pau, y aquí tengo una pequeña pregunta. En el caso del color rojo, por ejemplo, aquella persona que no tiene pareja y que quiere encontrar el amor o que de pronto ha tenido una relación tormentosa anteriormente y ya no cree en el amor, puede prender esta velita roja, pero ¿a quién le reza? ¿A qué hora se la debe poner? ¿A dónde la ponemos? La vela azul es para atraer, para atraer lo que nosotros queremos. Es que todo en el amor, el color azul se trabaja perfectamente para atraer y abrirnos. Decimos, el azul nos abre camino. El azul nos trae esa energía de camino. Si no tenemos nuestro novio, si no tenemos nuestra pareja, queremos nuestra pareja, podemos utilizar una vela de color azul. Nos preguntaba Genante, la vela negra, preguntaba Genante Marcelito, ¿la vela negra para qué es? La vela negra nos sirve bastante para nuestras limpiezas, es decir, una energía negativa, nos pasamos por nuestro cuerpo y nos limpiamos con la vela negra. A ver, pero dime una cuestión, ¿esta vela la tenemos que tener encendida y la pasamos alrededor de nuestro cuerpo y nos limpiamos del aura o de las malas vibras o qué? Exactamente, perdón, se me fue la voz así. Exactamente, nos limpiamos. ¿Un poquito de agua? ¿Un poquito de agua? Entonces le pasó lo mismo, ¿sabes que hace un momentito a mí también me engaleí yo, mi querida Paola? Pero bueno, ¿estás lista, Paola? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ahora, estamos hablando, por si acaso, a nuestros amigos televidentes y si ustedes quieren también de pronto hacer alguna consulta, alguna pregunta, se pueden comunicar al 09693 5555 para que aquí Paola, después de que le pase este inconveniente, pueda contestar sus preguntas. Ahí vamos a ver entonces, estamos hablando sobre el significado de los colores de las velas. Hasta ahora, pues, el amarillo es para la prosperidad, la blanca es para la limpieza, la negra también es para la limpieza, hay que tenerla encendidita ahí y pasarla alrededor del cuerpo. El rojo para el amor y el azul para atraer a esa persona a tu vida. ¿Estamos bien entonces, mi querida Paola? Disculpen, disculpen, disculpen. Este, me salió un poquito de un gallito. Ya. Este, como decía, la vela negra es para despojo. Nos pasamos por nuestro cuerpo y lo que podemos hacer es encenderla y podemos utilizar el aceite que nosotros queremos. Podemos hacer un aceite de sándalo, un aceite de manzanilla, un aceite de lavanda y echarla a nuestra velita, siempre diciendo, retiro todo lo negativo de mi cuerpo, todo atraso, todo problema que pueda estar a mi alrededor. Ya. ¿Existen para alguna vela de color para la salud, para evitar las enfermedades o para mejorarse? La vela de color verde es muy buena, todo lo que tiene que ver la vela de color verde para la salud, todo lo que tiene que ver la vela de color verde es buenísima para la salud. Ya, o sea, por ejemplo, alguna persona que esté ahora con el tema del COVID-19 y que ya estén enfermos, se les puede poner esa velita de color verde. La velita de color verde. Excelente. La velita de color verde y las velas de colores. Y si tú quieres, también puedes prender todas las velas de colores. Todas las velas de colores dentro de tu casa, atraes energía, atraes la salud, despojas. No es necesario que prendas una. Puedes prender varios colores en tu casa. Ya, Pau, ¿dónde se ponen las velitas? Porque dicen que hay que poner en un platito que sea de color blanco, etc. Cuéntanos, ¿dónde ponemos nuestras velitas? Lo puedes poner en un plato de color blanco, como lo he hecho aquí. Y puedes usar frutos secos de naranja, de mango, de manzana. Deshidratados, ¿no? Exactamente. Y lo que hacemos es prenderla. Ya, las encendemos. Ahora, el plato de color blanco, ¿por qué tiene que ser de ese color? El blanco trae purificación, el blanco trae paz, el blanco trae estabilidad. Ya, entonces, cualquiera de estas velitas de colores que sea puesto en un platito de color blanco. Exactamente. Ya, ok, perfecto. Ya. Ahora, ¿cuánto tiempo la dejamos puesta esta velita? ¿La dejamos hasta que se consuma totalmente o tenemos algún horario en particular que encenderlas? La tienes que poner hasta que se consuma totalmente. Ya, ¿qué pasa si yo tengo que salir de pronto al trabajo, tengo alguna emergencia y tengo que salir? ¿Puedo apagarla y luego cuando regrese? La puedes apagar, ojo, con la mano. A ver, ¿se tiene que apagar? O sea, ¿no se hay que soplarla entonces? No, soplar la vela, decimos que soplamos toda la energía que nosotros estamos pidiendo. Ah, ya, ok. Eso es importantísimo. Lo que hacemos es, la coges y... A ver, vamos a ver. Miren, 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 por favor. Y lo que haces es apagarla con el dedito. O sea, obviamente teniendo cuidado que no te vayas a quemar, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ya, ok. ¿Cuáles colores nos están faltando? Tenemos la negra, tenemos la amarilla, tenemos la roja, la azul y puedes utilizar la lila, que es de la esperanza. Decimos que el color lila es bastante para la esperanza. Decimos para también la enfermedad, que también me preguntabas, la verde, la lila son para las enfermedades también. Ya. Ahora, háblame de los frutos secos que hay que poner también. También, perdón, los frutos deshidratados, frutos deshidratados para que sea parte de este ritual. Tú puedes utilizar, Marcelito, la vela y lo que haces es esto, la prendes y puedes poner encima de tus frutos secos. De tus frutos deshidratados. Exactamente. Te puedes hacer un hoyito y lo que haces es... Estos frutos deshidratados, ¿cuáles serían? Ahí estamos viendo naranja. La naranja, la manzana y yo utilicé aquí el mango. Una hojita de mango, una hojita de naranja, una hojita de manzana. Ya, y estos frutos deshidratados, ¿qué atraen? ¿En qué nos ayudan? Nos ayudan mucho con el aroma. Recordemos que el aroma, mientras huela riquísimo, trae un olor, atrae ese olor y la energía positiva para nosotros. Ya. Ahora, cuando tenemos velas que son más grandes, por ejemplo, ahí vemos velones grandes, ¿verdad? Y esos se consumen en prácticamente una semana. O sea, ¿cuántas veces al día o cuántos días podemos nosotros prender las velas? ¿Las podemos prender todo el tiempo? Puedes utilizar las días y las horas que sean necesarias. Ya. ¿Alguna hora en particular? Puede ser específicamente siempre al mediodía, a las 12 del día, en prender las velas, que decimos que cambia el sol, cambia nuestro astral, cambia todo lo que tiene que ver dentro del círculo astrológico. Ya. Y como última pregunta, Paulita, en el momento en que estamos encendiendo las velas, ¿verdad? ¿Qué decimos? O sea, ¿emitimos alguna oración? ¿Oramos en particular? ¿Le pedimos por alguien? Claro. Uno siempre tiene que recordar algo. A ver. La fe es lo importante. Claro. Nosotros ponemos la fe en esta vela, lo que vamos a atraer es esa energía. Decimos con la oración, en este caso yo soy muy fiel creyente en los arcángeles y atraigo la energía de los ángeles pidiendo siempre luz, estabilidad, la salud, el negocio para todos y para nuestra familia, para nuestro entorno y con la fe necesaria para pedir. Ya. Paulita, Berito también tiene una consulta para ti. Así es, mi Pau, a mí me encantan las velas, la verdad es que trato de siempre encender una. Ahora dime, si es que hacemos un ritual con la vela y ponemos incienso, palo santo, como que específicamente para algo, por ejemplo, amor, dinero, o algo que decimos, alguna intención importante. Por ejemplo, ¿a qué hora del día tú recomiendas hacerlo? Normalmente siempre les digo que pueden utilizarlo, como te lo estaba diciendo Berito, al mediodía. Las velas siempre se prenden dentro del mediodía de dos en adelante. Siempre se utiliza dentro del cambio de energía, el cambio que nosotros decimos el cambio astrológico entre nosotros. Y más que todo, las velas cuando nosotros vamos a encender, uno tiene que decir, y aquí está la energía, se concentra la energía de nuestro cuerpo, de nuestra mente en esta vela. Y atraemos con fe la fuerza necesaria para lo que nosotros estamos pidiendo. Y esa intención que yo te digo, así por ejemplo, si hoy deseo una intención, por ejemplo, ahorita que hay muchas personas que están en los hospitales, yo tengo algunos familiares que están, ahí estamos haciendo una cadena de oración, por ejemplo, porque están enfermos, están en UCI, etc. ¿Recomiendas, o sea, es más la fe, la oración y todo esto, no? Pero si hacemos este ritual, por ejemplo, ¿tú lo recomiendas hacer todos los días? En este caso para la salud, en este caso para la salud, podemos utilizar bastante la vela de color blanca, que es la más común y la fácil de encontrar, que a veces se nos hace un poco difícil decir, no encuentro la vela de color verde, no encuentro la vela de color roja. La blanca siempre hay, sí. La blanca siempre tú la vas a encontrar. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros la vamos a aprender y vamos, podemos, nosotros podemos pedir con toda la fe del mundo, necesariamente no tiene que ser a lo que uno específicamente crea. Podemos pedir directamente a nuestra comunicación, que es a nuestro señor celestial y podemos pedir y atraer la energía para todas las personas enfermas, para en este caso las personas, como decía Marcelito, que es difícil que se las ha hecho conseguir trabajo. Pueden utilizar, prendiendo una vela de color blanca y podemos utilizar el aceite de sándalo, que tú lo puedes encontrar y si no lo encuentras me puedes buscar en las redes sociales, que encantadísimo te lo podemos hacer. Pau, y también yo he escuchado que hay personas que tienen creencias o también forman parte de rituales, de que por ejemplo, no sé, una mamá, hoy siempre las mamás, mi mamá por ejemplo, dice, por ejemplo, si mi hermana tiene que dar un examen hoy, es como que encendía siempre una velita. O yo tenía que hacer algo para un trabajo y siempre encendía una velita. Cuando queremos como madres o en general, tener una intención con alguna persona específica, ¿tú crees que esto de las velas también ayuda en esta intención? Y si es que es para una persona específica, ¿hay un color específico que deberíamos pensar o indagar esa persona que si no es o qué color le gusta o no sé, para poder identificar? Puedes utilizar bastante para lo que tú me estás diciendo y para lo que tú me estás nombrando es el color palo rosa o rosado. La vela rosada es bastante para lo que tiene que ver, a veces recordemos que hay mamitas que me han escrito, incluso me dicen, tengo un hijo que es difícil, no tengo problemas con él, en cualquier tipo de situación, ¿verdad? Y tanto de estudio, tanto de casa o cualquier situación, puedes prender una vela de color rosada y pedir y pedir y pedir y siempre puedes también utilizarlo con frutos secos como lo estaba haciendo aquí. Puedes poner hojita de manzanilla, hojito de eucalipto y ponerle un poquito de miel para que la vela coja, como lo que tú me decías, ese tipo de ritual para atraer lo que estás pidiendo. ¿Frutos deshidratados o frutos secos? Exactamente. ¿Deshidratados? Deshidratados, 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 deshidratados. Ya me confunden, ya, perfecto. Entonces, buenísimo, Pau, el contacto de Pau está en pantalla para que la llamen, la escriban y también tus redes sociales en Facebook y en Instagram. Sí, me pueden seguir, me pueden seguir, esté en la página de Astróloga Paola y Botánica Lugar y aprovecho de mandar un saludito a toda esa gente de Cuenca que me ha escrito. Muchísimas gracias por seguir mi página. ¡Ay, lo máximo, Pau! Bueno, con eso nos vamos a una pausa comercial y retornamos con mucho más aquí en Esta Estuca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!